Ahora sí a gozar en el carnaval más alegre del mundo El Carnaval de Veracruz 2016 Goza, goza, goza Llegó, llegó, llegó el carnaval Todo el mundo está de gesta por toda la ciudad Llegó, 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 llegó el carnaval Con orgullo, tradición y alegría el carnaval Se escuchan ruido en las calles, la gente empieza a llegar Y entre los callejones ya todos listos para cantar Los carros en el desfile se ven por el boulevard Llevándonos y sonido vamos mi gente va a comenzar Desfila las comparsas al ritmo del tambor Y nuestra batucada tocando con sabor Y con las bastoneras llenas de emoción Alegrando a los reyes para bailar esta canción Llegó, llegó, llegó el carnaval Todo el mundo está de gesta por toda la ciudad Llegó, 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 llegó el carnaval Con orgullo, tradición y alegría el carnaval El rico sabor y el mejor carnaval es carocho Desde el puerto de Veracruz El flamazo musical de México ¡Los flames! Confetti de mil colores, tonos del corazón La fiesta ya ha comenzado con la quema del mal humor Que siga la gozadera, la fiesta y el pachangón Que venga la buena vibra, celebraremos la vida hoy Desfilan las comparsas al ritmo del tambor Y nuestra batucada tocando con sabor Y con las bastoneras llenas de emoción Alegrando a los reyes para bailar esta canción Llegó, llegó, llegó el carnaval Todo el mundo está de fiesta por toda la ciudad Llegó, 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 llegó el carnaval Con orgullo, tradición y alegría el carnaval ¡Que no acabe la alegría, mi amaro! ¡Sigue gozando, sigue gozando! Yo voy a bailar Y voy a cantar Voy a disfrutar Y voy a gozar Vamos a bailar Vamos a cantar Vamos a gozar Vamos a pachanguear Vamos a cantar Vamos a gozar Vamos a bailar Esto no se acaba Yo voy a bailar Y voy a cantar Voy a disfrutar Y voy a gozar Vámonos, virgente A gozar Para el bello Puerta Pacha Ya que en Veracruz no existe más Que la alegría en el carnaval Llegó, llegó, llegó el carnaval Todo el mundo está de fiesta por toda la ciudad Llegó, 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 llegó el carnaval Con orgullo, tradición y alegría El carnaval Orgullo, tradición y alegría Sinónimos del mejor carnaval del mundo Veracruz 2016 ¡A gozar!